¡Suscríbete al canal! 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 10 segundos para descansar. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Que les te digan que sois unos osos! ¡Parda! ¡Ah! ¡Ojo de oportunidad! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡No! 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 De nuevo ¡Vamos! 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 ¡No! Aplausos. Aplausos. ¡Eh! Veo calidad a raudales. Entra bien y recupera el valor. ¡Fisca! ¡Fisca! ¡Tremendo! ¡Fisca! Tres, dos, y dos, tres. El último minuto del encuentro y el último al pubar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!